...estábamos, o yo estaba prácticamente abatido, porque la radio en la cual hacíamos súper deportivo, que era Radio FM y Sueños en el Aire, anunciaba que cerraba sus puertas. Y no sabíamos qué iba a pasar en el 2019, que después finalmente, y gracias a Dios, apareció esta chance en Radio Villa Trinidad, con la generosidad de Alberto Mancilla, que es a quien le debo gran parte de este gran año que hemos tenido, y porque nos ha dado la chance de abrirnos las puertas en su medio, con todo lo que esto indica, ¿no?, en estos tiempos, y desde allí, desde febrero del 2018, perdón, hasta la actualidad, estamos en Radio Villa Trinidad. Eso un poquito para contextualizar lo que es súper deportivo radio, con mucho esfuerzo, sin, quizás, en los inicios, con los elementos tecnológicos, que uno realmente serían cuestiones mínimas para poder hacer un programa de radio, pero siempre, y creo que ustedes también lo entienden bien, porque quizás no me gusta hablar mucho de lo que nos pasa, porque ustedes hacen exactamente lo mismo, y está bueno que así sea, sin excusas, sin poner una excusa, no, no pudimos hacer la nota con tal, porque no tuvimos esto, 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 lo otro. Mirá, te voy a contar una anécdota para que la gente lo pueda interpretar y entender, al esfuerzo que a veces significa hacer periodismo del interior del interior, insisto, como también hacen ustedes, la nota con Javi Hernández, que para nosotros fue una nota impensada, soñada, inimaginable, ¿sabés cómo la hicimos? Y no tengo vergüenza en contarlo, no tengo vergüenza o no me pongo colorado en contarlo, porque es parte de lo que a veces hay que ingeniársela para hacer periodismo. ¿Vieron las cámaras de televisión? Sí. Bueno, miren que tienen un micrófono inalámbrico, con una basecita inalámbrico. Pusimos el altavoz del WhatsApp al lado del micrófono, pusimos a grabar como si grabaríamos, y después separamos el audio de la imagen, lógicamente, que filmaba, y nos quedamos con el audio. Así se hizo la nota con Javi Hernández, después de 10 meses de producción, y donde inevitablemente, después de tanto esfuerzo de producción, no hacerla, porque no teníamos quizás las cuestiones mínimas para poder grabarla, iba a ser realmente una picarga. Bueno, así hicimos la nota con Javi Hernández, que después terminó siendo una nota que el audio salió muy bien, que tuvo repercusión, que nos generó un antes y un después en este año, pero fíjate, y les cuento, para ver que se entienda, que a veces no hay barreras, y no importa si estás en un gran medio, o en un lugar minúsculo, o en un medio del interior, para hacer y soñar con hacer grandes cosas. Todo muy a pulmón, Emiliano, todo con el esfuerzo a diario de cada uno, de poder producir este tipo de productos de calidad. Totalmente, totalmente, Ricardo, es así. De igual manera, en el catálogo de los objetivos, de la importancia que a veces es, o cómo uno quiere hacer periodismo, yo siempre digo que está, pasión, perseverancia y las excusas. La pasión te lleva puesto la perseverancia, y la perseverancia te mata las excusas. Porque es esa la cadena que yo siempre me aferro, intento explicar y trasladar ese pensamiento que tengo, porque es lo que siempre te da fuerza. Si vos tenés pasión, vas a tener perseverancia, porque vas a estar detrás de una pasión. Y la perseverancia y pasión no te van a dejar buscar excusas. Y esas son dos cuestiones que para mí son realmente elementales y que las debo absolutamente a todos lados. La pasión y la perseverancia. Cuando vos tenés pasión, todo es más fácil. Cuando vos tenés perseverancia, siempre terminás sacando lo mejor de vos interiormente. Recién mencionaba la entrevista con Xavi Hernández, de nivel internacional, lo llamaron a Qatar, pero este año también tuviste el privilegio de poder hablar, ni más ni menos, que con César Luis Menotti. ¿Qué es lo que pasó por tu mente cuando te dijo, sí, vamos a hacer la entrevista? Lo de César Luis Menotti fue gracioso, Ricardo. Vos sabés que el año pasado, cuando hice unas primeras experiencias en Radio Mitre, lo quisimos sacar al flaco Menotti y no tuvimos suerte, hasta me bloqueó el celular. Me bloqueó el celular. Y este año, fijate, por eso yo digo a veces la importancia de tener la chance de también trabajar en un medio del interior y minúsculo, también tiene sus ventajas. Porque también se puede trascender y también se puede crecer y también se puede instalar un nombre. Este año cuando le escribimos, que fue antes del mundial, le comentamos de dónde éramos y la situación, y me pone, ¿cuándo decían hacer la nota? ¿cuándo quisieran hacer la nota? Y fue muy accesible, después lo llamamos, nos pusimos de acuerdo y el día siguiente lo hicimos. Y con el flaco Menotti, hablar con el flaco Menotti de fútbol es como, indudablemente, hablar de la vida con tu mejor amigo, ¿viste? O intentar, o estar tomando un café con el amor de tu vida, ¿viste? Porque es eso, ¿no? Es un disfrute absoluto. Vos escuchás a Menotti, vos podés coincidir o no con Menotti. A vos te puede gustar ganar a toda costa, o te puede gustar, o te puede importar más la manera en la cual podés ganar o llegar al resultado. Y más allá de eso, escuchar a Menotti hablando de fútbol es un disfrute absoluto y total, Ricardo. ¿Te ha pasado alguna vez esto que he experimentado yo este año? Si bien el año pasado ya venía haciendo radio en otra emisora, y ya de paso te agradezco porque vos fuiste quien me consiguió el contacto, de por primera vez escuchar que un ídolo de la infancia, como en mi caso fue Víctor Hugo Morales, se dirige hacia mí con esa voz imponente, la verdad me temblaron las piernas. ¿Te ha pasado alguna vez eso a vos, Emiliano? Mirá, con Bianchi me pasó. Con Bianchi fue la nota de la cual me... Sentí cosas que no sentí con otra entrevista. Es increíble. Esa nota fue hace dos años con Carlos Bianchi, y después, bueno, se armó una linda historia porque nos pudimos conocer en Santa Fe, pero con Bianchi sentí eso. Y lo dije en una nota que me hicieron unos chicos en unos radios de un diario de acá, es como casarte con la chica que siempre te gustó y estar con el amor de tu vida. Claro. Recién decía de Menotti eso, pero es esa la sensación, ¿no? Con Bianchi es una metáfora que para mí es especial y es eso, ¿no? Es estar o haber entrevistado al tipo que más logros te dio en tu historia como adolescente o niño en tu niñez, donde el fanatismo ahí florece. Entonces, hacerle una nota a Bianchi es eso, ¿no? Es estar con el... o vivir el resto de tu vida con la persona que siempre quisiste estar. Entonces, es eso. Lo de Bianchi fue absolutamente eso y fue increíble. Y aparte, el tipo se pone a la altura tuya, no vos te pones a la altura tuya, ¿entendés? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Uno por una cuestión lógica intenta llevarse o estar a la altura del protagonista. No, Bianchi él retrocede y se pone a la altura y se ubica de qué lugar lo estábamos llamando. Entonces, fue un momento que no olvidaré más y te repito, sentí en esa nota sensaciones que no sentí en absolutamente otra nota. ¿Crees que fue un error de Bianchi su tercer ciclo por Boca de haber vuelto? O quizás por ahí los que los resultados no se dieron, el fracaso, si se quiere, entre comillas, del último ciclo no deteriora en absolutamente nada en la imagen del hincha de Boca. ¿Vos sabés que para mí no lo deteriora en nada? ¿Por qué? Porque Boca ha logrado cosas con Bianchi que no se han vuelto a lograr. Es verdad. Entonces, vos te fijás en la historia y decís, ¿quién fue el último bicampeón de la Copa de Libertadores? Un último equipo que haya ganado dos Copas de Libertadores seguidas. Y te va a aparecer en la historia que fue un Boca dirigido por Carlos Bianchi. Vos vas a buscar en la historia y vas a decir, ¿cuál fue el último equipo argentino en ganar una Copa del Mundo? Y vas a encontrar que fue Boca con Bianchi como entrenador. Y vos vas a buscar en la historia y vas a decir, ¿cuál fue el último equipo argentino en poder ganar en un mismo año? Un torneo argentino, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Y vas a encontrar en la historia que las dos últimas veces que se dieron fueron a través de Carlos Bianchi. Y vos vas a encontrar en la historia, cuando haya un último campeón invicto del fútbol argentino, y vas a encontrar que fueron Bianchi y Falcione. Entonces, inevitablemente creo que el hincha de Boca no se le borra la imagen de Bianchi porque realmente ha sido y se mantiene tan vigente. Yo siempre digo que hay algo que deja de ser historia cuando se supera, ¿no? Y esto parece ser insuperable para Bianchi porque además ustedes recordarán que en cinco años Bianchi jugó cuatro finales de Copa Libertadores. 2000, 2001, 2003, 2004. Y la que perdió, perdió por penales. La que perdió con el 11 Caldas por penales. Hasta incluso tiene el récord de partidos invictos en el fútbol argentino. Es verdad. Que River estuvo cerca de sortearlo ahora, de pasarlo. Entonces, lo de Bianchi es un ser supremo, superior, y que me parece que no exige ni merece ser comparado, chico. Emiliano, te saludo. Antes que nada, la primera nota que hicimos a principio de año, que en realidad estuvo Ricardo aquí en los estudios, hablaban de esta comparación, bueno, recién mencionaste a Menotti, la comparación que se hace con Bilardo, Messi, Maradona. Y vos mencionaste en particular a un deportista que, desde tu óptica, y creo que te lo manifesté, comparto, ha logrado eliminar esas comparaciones, como es Manu Ginovili, que este año ha decidido alejarse de la actividad profesional. ¿Sensaciones que te dejó el hecho de haber enterado de esta decisión de Ginovili? Roberto, ¿cómo andás? Un gusto. Estoy en deuda con usted, amigo. Le tengo que pasar el formato para hacer las imágenes. Discúlpeme. No, no hay problema. Ya se los vamos a pasar ante todo eso. Bueno, lo de Ginovili fue un tanto particular. Y sigo sosteniendo eso, es el tipo, es el deportista argentino que no, está exento de esto de caer en las comparaciones. Tiene un consenso popular, un clamor popular, que ni Maradona, ni Messi, lo tienen. Ustedes ven en Maradona una publicación y están 200 que lo quieren y 200 que lo putean. Con Messi pasa exactamente lo mismo. Y creo que Ginovili, y fíjense la virtud del tipo, sin ser del fútbol, supo escribir su historia en el básquet y tener ese clamor popular que ni Maradona ni Messi hoy por hoy tienen. Y otro mérito, jugando en Estados Unidos, que es un país para el argentino medio no le cae muy simpático. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo me voy a quedar con unas palabras que una vez el propio Martín, el relator de NBA. Álvaro. Álvaro Martín, exactamente. Me dijo en una entrevista, yo ya le había preguntado a Ginovili antes de su retiro, y Álvaro Martín me dice, mira, Ginovili ha sido capaz de romper con esa cuestión que teníamos en Estados Unidos del paradigma del jugador internacional. Al jugador internacional se lo veía con recelo, se lo veía como un jugador que no podía triunfar en la NBA. Bueno, Ginovili fue ese caso, fue lo que necesitábamos los periodistas o la opinión pública en la NBA para saber y determinar que un jugador de un parámetro internacional pueda romper el molde de la NBA. Cuando vos escuchás eso de un tipo que tiene 40 años relatando NBA, bueno, ahí te das cuenta que el tipo fue un grosso de verdad, que no solamente ganó en la NBA, sino que también deja un legado sumamente trascendente e importante, ¿no? Que un tipo te diga que rompió los parámetros de los cuales en Estados Unidos se temía sobre los jugadores internacionales, y fue Ginovili ese argentino, entonces, ¿qué más? Fue campeón, fue subcampeón del mundo, fue campeón olímpico, campeón en la NBA, entonces, tuvo esa gran virtud, ¿no? De englobar, de unir el sentimiento popular de aquellos que gustan del deporte. Si tenemos que hablar de un sueño, de un anhelo, decir, bueno, quiero entrevistar a este tipo, te imaginás, qué sé yo, Riquelme, Maradona, Ginovili, ¿qué es lo primero que se te vendría a la cabeza? Bueno, vos sabés que el otro día me lo preguntaba un amigo también, yo le di, armé un podio, ¿viste? Porque a veces uno sigue soñando. Me gustaría, mirá que yo soy fanático bostero, me conocen, soy bostero y he pasado una semana mega complicada. Encima tuviste que ver la caravana, seguramente en San Guillermo también hubo. Aparte estoy a media cuadra del centro, acá en mi casa, entonces me puse unos tapones, y estoy a dormir a las 7 de la tarde el domingo. Bueno, me encantaría entrevistar a Gallardo, me encantaría entrevistar a Gallardo. ¿Hablaste con el papá este año? ¿Cómo? ¿Hablaste con el papá este año? Con el papá de Gallardo, me encantaría entrevistar a Gallardo, me encantaría entrevistar a Emanuel Ginovili y me encantaría entrevistar a Diego Armando Maradona. Aunque todo el día, aunque toda la entrevista, lo único que diga, ¡eh! ¿Hablaste con Maradona? Sí. Ah, lo digo. Sí. Sí, sí, sí. Son esos tres sueños, después, bueno, me gustaría hablar con Martín Palermo, me gustaría tener un diálogo, pero esos tres son los que, no sé si me desvelan, porque sé que son un tanto inalcanzables, pero son sueños que, viste que a veces hay que vivir de los sueños para alimentar un poco esa cuestión de la inconformidad, de no quedarse con lo conforme o de conforme, bueno, son sueños que a uno a veces se le pasa por la cabeza, imagina, uno imagina a veces entrevistándose o con Gallardo, con Ginovili, sería sumamente inexplicable, ¿no? Bueno, nos ha pasado a nosotros y seguramente también a vos, de por ahí tener algún que otro prejuicio, es decir, no te va a dar bola, por ejemplo, te doy un caso, Chilabert, no te va a dar bola, bola, porque uno lo conoce mediáticamente y terminan siendo los tipos más accesibles después. Totalmente. Vos sabés que eso me ha sucedido, me ha sucedido, por ejemplo, con protagonistas como, por ejemplo, la Oveja Hernández. Sergio Hernández es un tipo que le encanta hablar y cuando habla, habla bien. Entonces, esas charlas son realmente fructíferas, ricas, disfrutables. Y después hay miles de casos. Por ejemplo, Barlos Echeloto, que después es el técnico de Boca, yo lo tenía como un tipo parco, parco, y es parco, es un tipo que es de pocas palabras. Pero ustedes no saben lo que fue conmigo. Desde que llegó Boca me permitió una entrevista, me recibió en el Hotel Madero el día de un partido de Boca, me dio una entrada para ir a la cancha. Cuando le solicité, le solicité, perdón, un saludo para algún, viste que esto se utiliza mucho, los saludos para los cumpleaños, los protagonistas, nunca me ha puesto un reparo. Entonces, hay gente que te sorprende para bien y hay otros que no. Por ejemplo, Riquelme se cansó de bloquear en el celular, varios celulares. Sí, le dan revistas solamente a los amigos. ¿Crees que esto por ahí también es por ahí una bendición que podemos tener porque somos del interior y ellos entienden ese tipo de cuestiones? Vos sabés que en eso de poner en la balanza lo bueno y lo malo de no estar en un gran medio y de hacerlo en un medio minúsculo y donde todo se disfruta más, yo siempre digo que desde acá disfrutaría mucho más que estar en un gran medio. De eso soy un convencido. Primero, por la libertad. Segundo, porque sabés que es tuyo. Y tercero, por una cuestión de que hay cosas que a veces tienen un sabor particular. Y eso para mí es muy importante. Y vos sabés que en eso, poniendo cosas en la balanza, a mí me genera una satisfacción muy grande y me genera placer. Y corremos con esa ventaja, Ricardo y Roberto. Porque me parece que saben que desde el interior no tenemos esa maldad. Las notas son distintas, van por otro camino. Son más relajadas. Si te llaman de Buenos Aires y vos sabés que tenés cinco o seis minutos y te van a preguntar lo que vos te incomoda. Te van a preguntar, ¿y querés ser el técnico este? ¿Y por qué no? ¿Y qué hiciste? No. Viste que las notas, como las tuyas, las que escucho habitualmente, van por otro lado. Van por otro camino de disfrute, de sensaciones, de descomprimir, de que el protagonista sea realmente el protagonista que estás entrevistando. No el periodista, como pasa muchas veces. Ahí está la diferencia. Así es. Bueno, nos dijo Cherkis Vialo, les di la nota porque son del interior, porque si no, no hablamos. Bueno, ahí está, ahí está, Ricardo. Hay que entender en el periodismo de hoy que vos, yo, Roberto y los chicos, o cualquiera que haga periodismo, no es más importante por entrevistar a Chilavero, a Javi Hernández, o a Abeja Hernández, o a Minotti. El protagonista son los entrevistados. Porque ahí está el error del periodismo. Hoy, lamentablemente, el periodismo deportivo tiende a una sola cosa, a que el periodista sea más importante que el entrevistado. Y cuando del otro lado vos, tenés a tipos de la talla, de Ginovili, de Hernández, de Bilardo, que fueron campeones del mundo, y nosotros no fuimos campeones de nada. Nosotros preguntamos. Entonces, el que entiende eso en el periodismo no tiene techo. Estoy convencido. Ustedes no tienen techo. Si nosotros lo entendemos así, tampoco vamos a tener techo. Ahí está el error del periodismo actual. Y que, otro tema, creer que nuestra opinión es más importante que la del protagonista, es un error inaceptable. Bueno, nosotros nos caracterizamos por hacer esta diferenciación, porque por ahí es prejuicioso, pero creo que vas a coincidir en que, en realidad, esto del periodismo porteño, sobre todo, marca una diferencia entre lo que es hacer buen periodismo y lo que es querer ser el protagonista de la información, de la entrevista, de la noticia en sí. ¿Cómo concebís, Ricardo, que un programa, cuando se está hablando de un tema particular, estén 50 minutos hablando y diciendo siempre lo mismo, y no tener un protagonista que haya vivido una experiencia particular para contrastar, contrastar, perdón, una opinión de un protagonista de palabra autorizada? Por ejemplo, esta semana, el problema de Boca, el problema de Boca. Llamamos al Chino Benítez. El Chino Benítez dijo, no hay más revancha. Es el partido de la historia de Boca. Que lo dice un tipo, que fue dos veces campeón de América, que fue campeón intercontinental, y que fue campeón con Boca como entrenador. Entonces, si lo digo yo, ¿qué le va a importar a la gente que lo diga yo? Que Boca no tiene más revancha, o que lo diga un periodista reconocido de Buenos Aires. Ahí está el tema donde me parece que el periodismo debe replantearse unas cosas. El rol del periodista. El viernes, el jueves, con Omar Labruna, hijo de Angelito, ¿qué dijo? Gallardo ya merece una estatua al lado de la de mi viejo. Es decir, no lo digo yo. No lo dice Farinela, o lo dice cualquier periodista del mundo rivel. Lo dice el hijo de Ángel Labruna. Se entiende a lo que voy a explicar, ¿no? Seguro. Emiliano, quedaron 20.000 temas por tratar y se nos terminó el tiempo, la verdad. Se nos pasó volando esta nota. Si vos querés, lo hacemos, seguimos la semana que viene. Si vos estás de acuerdo y tenés ganas. Cuando ustedes quieren, llamen chicos, que es un privilegio muy grande, porque me siento querido, reconocido y valorado por gente del interior. Y eso es hermoso y del dentro de la misma provincia. Así que, no olvido la primera nota, donde después me pasaron cosas hermosas en este año, inolvidables. A lo mejor son el amuleto de la suerte, ¿eh? Sí. Bueno, esperemos, esperemos. Y ahora, este cálido momento que me han hecho pasar, situación que no pasa, créanme, tan asiguamente con colegas donde a veces la envidia, los egos, se roban prácticamente todos los momentos. Entonces, estos momentos, estos instantes de hablar con amigos llena el alma y llena el placer. Solamente desearles y felicitarlos por el gran año que han tenido también, por lo que venga, que sea mucho mejor, que tengan unas lindas fiestas y seguramente seguiremos en contacto, como siempre. Bueno, muchas gracias, Emiliano, por el contacto y que, obviamente, esos deseos que tenés para con nosotros también se cumplan para vos y que tengas una excelente fiesta de fin de año. Un abrazo, Roberto, Ricardo y a toda su gran audiencia. Gracias, que sigan bien. Hasta luego.